El es Pedro Vera, un venezolano que lleva el nombre de nuestro país en alto, que ha trascendido con su ejemplo, tras enfrentar varias veces el desafío físico y mental de los ultramaratones. Esta vez, el reto es el de los 520 kilómetros de autosuficiencia en el desierto de Namibia, en África. Lo importante es llevar la cabeza muy, muy bien amoblada, llevar lo que es la parte mental preparada para salir de la zona de confort. Tenemos que ser capaces de enfrentarnos a todo tipo de situaciones, tenemos que ser capaces de correr durante muchos días, muchos kilómetros, y de que la parte mental se vaya retroalimentando de todo lo que va muy bien. Más allá de su pasión y disciplina, el verdadero reto de Pedro ha sido superar su discapacidad cardiovascular, que contra todo pronóstico le impedía triunfar. Los médicos decían que probablemente no llegaría a los 18 años de edad, decían que no me recomendaban hacer mucha actividad física, y bueno, mírenme hoy en día corriendo los cinco continentes, gracias a Dios con mucha alegría, con mucha ilusión. Hoy se prepara una vez más para lograr su objetivo, cruzar la meta con la bandera venezolana y representar con orgullo su tierra natal. Así somos los venezolanos, no tenemos límite, y Pedro es un ejemplo de superación, entrega y valentía, y un digno representante del deporte nacional.